Mejor si utilizamos pan integral y jamón bio para hacer un sándwich de tapenade, jamón y queso con té, como el que os traigo hoy. Vamos a empezar hablando de este pan de espelta, es 100% integral y la verdad es que es una pasada. Yo voy a coger y lo voy a untar un poco con tapenade, que es un paté de olivas negras. Ponemos nuestro pan y vamos a empezar a montar el sándwich. Lo primero, nuestro jamón cocido bio. Rallamos encima de nuestro jamón un poco de queso con té, la verdad es que este queso a mí me encanta, pero lo podéis sustituir por un emmental, un gouda. Continuamos con el tomillo, le pongo un poco de pimienta y lo tapo con mi otra rebanada. Y aquí tenemos listo nuestro sándwich de jamón cocido, queso con té y tomillo. ¡Gracias!